Vamos de aquí hasta el lugar de nuestro amor Lo más pronto que pueda Taxi, taxi Vamos ya, que queremos disfrutar Cuerpo a cuerpo Aquí será Que podamos desatar Nuestro amor y libertad Olvidando los demás Vamos amigos Vamos a ver Los llegaré donde la felicidad Brasil, María Se lo espera Brasil Con sus dos brazos abiertos hoy Los ha reunido Sí Ustedes saben muy bien Cómo se siente el amor Porque está muy movido Taxi, taxi Para el amor Ya trae un serenoso Pero hay tiempo que perder Para nosotros El amor La felicidad Para vos El amor Nuestro complice será Para juntos Hoy, para vernos Hay que amar Taxi Taxi San Pablo Cabezón Las taca Yo voy a la cocina El otro día Buenos Aires Tranquilo Tupo La juana El otro seito Emi Estación Flores Taizón Taxi, taxi Por favor Dejaré Cierrenos Que todo el tiempo Ya se va Para nosotros El amor Taxi, taxi Para vos Esta rama Cabezita la voz Por otro día Se se va Para juntos Hoy volvernos A escapar Taxi, taxi Maxi, taxi Par東 Taxi Taxi O प्याए 세 प्याए Še ु ¡Buenos! ¡Maldonado! 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 ¡Eso es de Tolocho! ¡Gracias! 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 Los secuencias de Martín ... de ti la vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Me pensé a verlo en el espacio, en el cielo. Toma papi. Muchas gracias, amigo. Hola, Tavi. Yo voy a lejos a ir a su día. Para la fraca. Manita, un beso. Para el Margarita de Carmen, me manden un beso. Para el Margarita de Carmen, me manden un beso. Para el Margarita de Carmen, me manden un beso. Para el Margarita de Carmen, me manden un beso. Para el Margarita de Carmen, me manden un beso. Porque hace 24 años, cuando nos fuimos acá, fuimos, como dije en el libro, fuimos echados como perros. Y hoy volvemos, no con la revancha, sino para terminar ese show que quedó pendiente. Ese show que quedó ahí, en el aire. Por eso somos los locos bohemios de la noche. Y queríamos darle el final de esa cuestión. De esa cuestión de ese 88. Y que es lo que estamos despidiendo y liquidándolo. Por eso... Yo, aventurero, soñador, lleno de amor. Toda gran dama el dinero y el pudor. Solo intentamos lo que nunca puedo ser. Compartido amor. Subestimas de mi manera de querer. Que de moda de que jamás podré tener. No valoras de la simpleza de mi amor. Que de mi tenería soñar. Que entre los mundos donde yo, que no podría vivir. Que en una vida nada que el barrio del tanto en mi fui. Nada contaba si no habrá de tocar. No valoras de la simpleza de que no podía cambiar. Porque muy dentro de mi pecho, un bohemio suyo. Y a mis amigos y mi barrio, que más no olvídate. Que de tu cultura y uno de él. Ahora me voy. Que de otro amor te pedí. Tal vez un día no puedas comprender. Que el viento libre no se puede tener. Ahora me voy. Te regalo todo el amor que te pedí. Tal vez un día no puedas comprender. Que el viento libre no se puede tener. Voy, 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 voy. Porque soy un bohemio y muy libre. Voy, voy, voy. Y gracias por todo, de todo corazón. Voy, voy, voy. Y así los canto con tu amor. Voy, voy, voy. Porque soy cuartesero. Y así los canto con tu amor. Te atoa, te goza y te diga. Para el loco. Te veo de escalar. Y yo, aventurero, soñador, lleno de amor Toda gran gama del dinero y el pudor Solo intentamos lo que nunca puedo ser Compartido amor Toda gran gama del dinero y el gusto Que tú vienes, que yo me llevé Equändert, soñador, lleno de amor No puede manera sentáis El amor más grande C vivreμο по vayas En el universo del gusto la luz Era Esa un hombre En el retorno En el resto No olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. No voy a tu papá hace rato. Ah, ¿le hacía mal en el cuartito? ¿le hacía mal en el cuartito? Sí, no. Tu papá. No, no es que le va a hacer mal, te amo, vamos. Mándale un beso a tu papá. Mándale un beso, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. Miren que son todas las gentes de tú. La mano de abajo. Mándale un beso, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. Mándale un beso, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. Voy, 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 voy. Hoy un poeta quiero ser. Voy, 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 voy. Hoy como el viento lo daré. Voy, 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 voy. Hoy a mis amigos no los cambiaré. Voy, 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 voy. Hoy soy un loco cortetero. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Saludos a Pachano. Yo sé. ¿Qué le hemos pasado todo bien? Los siete, mi corazón, gracias. Una, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve. ¡Vamos, gole! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Otra huequita, quiere esa huequita, quiere esa huequita. Otra huequita, quiere esa huequita. Para el loco Luis, el margen, reciba, Montal Martín, para las coquetonas, se tiran, se cortan los manos, se cortan los manos, se cortan los manos, para el cabezón de Villa Urquiza. Vamos a ver el pum pum pum, así, así, pum pum, así, así, pum pum, así, así. Nunca me metió la sacana. Que ella la más bonita. Vamos a ver el pum pum pum, que la de 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 pum pum pum. ¡Cabezo! ¡Chau, Chau! ¡Chao, Conví! ¡Chao, Manzalá! ¡Chao, Brasil! ¡Chao, Brasil! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Pues eso, un abrazo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao para todos! ¡A todos vuelvan en paz! ¡Vuelvan en paz a sus casas! ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apaga el fuego, río Cantor! Que es una hoguera mi corazón Llega la copla, río Cantor Para que crezca nombrando al amor Para que crezca nombrando al amor